Continuamos en esta noche y ahora vamos a la controversia que se está abriendo en el país en torno a un proyecto de reformas constitucionales que se supone de un momento a otro será presentado en la Asamblea Nacional. No se conoce cuál es el contenido de este proyecto originado en el Ejecutivo, pero a inicios de esta semana el ingeniero René Núñez, presidente de la Asamblea, confirmó oficialmente que sí van las reformas constitucionales en una primera legislativa que tendrían que estar aprobadas antes del 15 de diciembre. ¿Cuál es su contenido? ¿Cuáles serán sus alcances políticos? No hay claridad en relación a esto hasta que no sea presentado el proyecto. Sin embargo, hay muchas preguntas sobre qué podría contener este proyecto. Para explorar estas preguntas nos acompañan dos expertos en derecho constitucional. El doctor Cairo Manuel López, expresidente de la Asamblea Nacional, catedrático en este tema. Oscar Castillo, decano de la Facultad de Derecho de la UPOLI. Buenas noches, Oscar. Cairo, gracias por acompañarnos. Buenas noches. La primera reacción que se ha generado entre algunos colegas de ustedes, constitucionalistas, diputados, es que dicen, bueno, el gobierno se autoimpuso la obligación de hacer una reforma constitucional al aprobar la ley del canal interoceánico, la ley Ortega-Wan, en junio de este año, porque esa ley dice que la constitución tiene que adecuarse para ese eventual proyecto. ¿Es cierto eso, Oscar? Fíjate que yo, en mis cálculos y en la lectura que hago de esto, yo digo que no es así, porque el acuerdo del canal tiene apenas un año de haberse suscrito, y el comportamiento y al menos la experiencia que uno ve en el análisis del comportamiento del gobierno en estos últimos seis años de concentración de poderes, de problemas y temas políticos vinculados a las elecciones, problemas de institucionalidad, etcétera. Eso ha sido antes de este acuerdo, y precisamente, al menos en el análisis que uno hace, es que estas reformas constitucionales lo que van a venir es a legitimar una serie de actos, de comportamientos y de conductas que tanto el partido de gobierno y su liderazgo, y el gobierno mismo, ha venido haciendo en estos últimos años. Este es un pero más, a lo mejor. Bueno, pero despejemos el tema de qué dice el acuerdo y qué no dice. Yo he escuchado interpretaciones de otros juristas y otros diputados que dicen el acuerdo establece en uno de esos artículos el compromiso de las partes de buscar una reforma constitucional para que la comisión del canal, o mejor dicho, la autoridad del canal, pueda establecer tributos, que es una facultad que la constitución establece que sólo lo puede hacer la Asamblea Nacional. Este ente supranacional que sería la autoridad del canal tendría que establecer ese nuevo tipo de regulaciones. Esa es una de las cosas que dice el acuerdo, Marco, y también habla de que obligaría al Estado a renunciar a la inmunidad soberana del Banco Central. Por lo menos esos dos aspectos. Yo he visto que está en el debate público. ¿Eso obligaría a una reforma o no, Cairo? Bueno, yo siento que no es la motivación principal de la reforma constitucional. La motivación principal es una cierta nostalgia que tiene el gobernante de tratar de dirigir el país conforme la constitución de 1987. Y tal y como señalaba Oscar hace un momento, creo que le hace falta todavía el sustento jurídico legal para crear impuestos, para nombrar directamente a las tres porternas, por listas de tres personas, a los miembros que van a estar en la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República y otros órganos de creación constitucional. Esa nostalgia está llevando al grupo que está en el poder a crear un sistema político muy parecido al que hubo en los años 80. Cuando uno observa en el tiempo, el diseño inicial del estatuto fundamental encuentra más bien un sistema parecido al que hubo en España en la época del franquismo, que en lugar de ser una situación política vertical de los ciudadanos hacia el poder a través de los partidos políticos, se hizo de manera horizontal, es decir, con sindicatos, representaciones de la misma iglesia, representaciones también que hubo del sector empresarial, etc. Por eso creo yo que más bien el tema del canal es uno más dentro de las motivaciones que tiene el gobierno en este momento para reformar la constitución. La reelección presidencial, por ejemplo, ¿cómo quedó constitucionalmente con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inaplicable el artículo 147 de la constitución que dice claramente que no puede ser candidato aquel que ya hubiera sido presidente en dos ocasiones y que tampoco podía ser candidato el que estuviera en ejercicio del cargo? Es decir, el sistema de doble candado que se estableció en la reforma del 95. Cuando la Corte Suprema, controlada por el Ejecutivo, dice ese artículo no es aplicable porque violan los derechos humanos, evidentemente con nombre y apellido del comandante Ortega, ¿quiere decir eso que hoy, si no se tocara la constitución, puede Ortega nuevamente ser candidato? Es decir, ¿eso significa que Nicaragua se estableció de hecho la reelección indefinida o tienen que hacer alguna nueva ingeniería constitucional para que Ortega pueda seguir siendo candidato indefinidamente? Recordar que la reelección y la sentencia, el tema de la reelección y la sentencia de la Corte fue producto de la imposibilidad de Ortega y sus representantes en la Asamblea Nacional, que no eran mayoría, no pudieron reformar la constitución como se preveía con los PLC, etc. Y no se hizo. Entonces esto fue una salida, una salida inconstitucional y legal. Un joven de primer año que estudia Derecho el primer semestre te lo responde rápidamente y te dice, no puede el artículo 147 estar por debajo de una sentencia que en la jerarquía de la ley prevalece la constitución. A mí me queda claro que el 147 está tan vigente como vigente y aprobado fue desde 1995 con su reforma. Fue violado. Entonces fue totalmente violado y por eso nos atrevemos a decir que estos procesos electorales de 2011 para acá carecen de autenticidad porque están sustentados en una sentencia que, repito, no puede declarar inconstitucional lo que es constitucional, lo que está en la constitución. Uno acude al Poder Judicial a pedir que se declare inconstitucional aquella ley que contraviene la constitución, aquello que está por debajo de la constitución, pero no hay que inventar cosas como las que se inventaron ahí a la edad de los pelos. Por eso yo veo ahora que en mi análisis digo yo, bueno, ahora la reforma podría, entonces ahora sí, legitimar el proceso de 2011, pero además constitucionalizar por esta vía la reelección. No de Valde, se buscó 62 diputados, ¿verdad? Y esa es, como decimos en el lenguaje popular, por la víspera se saque el día. O mira, efectivamente, el comportamiento anterior en una serie de actuaciones al margen de la constitución que pudieran ahora constitucionalizarse. El presidente Ortega antes de 1995 y el gobierno de esa época, doña Violeta, tenía facultades plenas para aprobar decretos en materia tributaria. El cuento ahora que vengan diciendo o que se quiera decir que a través de una ley de orden secundario, como es el acuerdo este o la ley del canal, ahora es eso lo que va a determinar la creación de los tributos, me parece a mí que es muy pequeño el análisis, es más amplio. Puede ser que esta ley sea uno de los pelos como para decir, vamos a la reforma. Si está vigente el artículo 147, está vigente también todo lo relativo a los impedimentos para que sean candidatos parientes del presidente, eso que se estableció bajo el concepto de inhibiciones en 1995. ¿Se mantiene eso todavía? Para mí siguen vigentes también. Bajo esa norma constitucional, por ejemplo, la primera dama no podría ser candidata presidencial, aunque hubo ya una interpretación bastante política, adelantada, que dio el magistrado Rafael Solís, diciendo que entre el presidente y la primera dama no había parentesco o algo así, ¿no? Si se basan, digamos, en la legislación del Código Civil, en la línea del parentesco y dice que no son parientes, pero realmente sí son parientes, están vinculados precisamente por el matrimonio. Si no fueran matrimonio, no existiría ese vínculo. Como se ha reconocido en otras sociedades, en otras constituciones, el caso de Guatemala, por ejemplo, la polémica que se planteó con la primera dama y el expresidente Álvaro Colón, que no podía ser candidata, Sandra Torres. Y el Tribunal Constitucional falló precisamente que no podía ser candidata. Ahora bien, yo lo que siento, Carlos Fernando y Oscar, es que el gobierno está buscando cómo darse alguna legitimidad, porque ellos han tenido la legalidad aparente de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declara inconstitucional a la misma constitución, cuando la constitución política es sumamente clara y dice que el recurso de inconstitucionalidad procede contra una ley, contra un decreto o contra un reglamento, nada más. Pero no habla de que puede declararse inconstitucional la constitución. Lo único que se puede declarar es el procedimiento a la reforma constitucional, que haya hecho falta uno de sus elementos esenciales, pero es por el aspecto de forma, pero no por el contenido. De manera que aquí lo que se está buscando es cómo legitimar, en alguna forma, una nueva candidatura del comandante Ortega. Para recordarnos y a los televidentes, el procedimiento jurídico de una reforma, ¿esta reforma puede ser total, puede ser parcial? ¿Qué tipo de legitimidad política requiere en uno y otro caso? ¿Y qué plazos necesita para llevarse a cabo? Bueno, según la constitución, al menos en lo que ya anunció el presidente de la Asamblea Nacional, la opción es la reforma parcial. En este caso, la reforma, tienen iniciativa un tercio de los diputados, o lo puede tener el presidente, no sabemos si va a venir firmado por 20 diputados de la bancada del frente, o va a venir firmada por el presidente de la República, porque esta es opción. Una vez que es recibida este proyecto, que es como una iniciativa de ley de reforma, la Asamblea designa una comisión para que en un plazo de hasta 60 días, no dice que 60 días, sino hasta 60 días, pueden aprobar esa reforma. Esa reforma, una vez que está dictaminada y va al plenario, debe tener una votación calificada de 60%, es decir, alrededor de unos 56 diputados de la Asamblea Nacional. Ese es el trámite, el proceso que debe seguir esta reforma. De tal manera que esta reforma puede ser presentada un viernes, sábado y domingo se dictamina, está entre los 60 días, y el lunes se aprueba, y el 15 nos vamos. Y luego regresaría el 10 de enero, y igual el 10 de enero en agenda pongo el primer tema, si ese viernes, ese 10 es viernes, sábado y domingo vuelvo a dictaminar para la siguiente aprobación o ratificación que es la segunda legislatura. Y con la mayoría parlamentaria que tiene el partido de gobierno, que tiene más de 60 diputados. Tiene para hasta convocar una constituyente, perfectamente. No necesita negociar con la oposición ese contenido. No creo que se vaya a dar una negociación directa con la oposición, pero sí veo a la oposición representada en la Asamblea Nacional respaldando justamente esas reformas constitucionales. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Por un lado, existe una posición política de tratar de ocupar posiciones en los poderes del Estado y en los órganos de creación constitucional y creo que el Ejecutivo ha sido muy inteligente al señalar que la elección de estos funcionarios van a ser hasta el próximo año. Es decir, hasta que se hayan aprobado las reformas constitucionales y si esta gente vota a favor de esas posibles reformas constitucionales, el premio van a ser posiciones en la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Contraloría General de la República, etc. Y si no votan, pues sencillamente tienen los votos suficientes como para elegir a los funcionarios que crea conveniente que no necesariamente tendrían que ser del Frente Sandinista. Creo que hay cantidad de aspirantes por ahí. Hay nombres que circulan, algunos asociados a partidos políticos, otras personas que tienen determinada representatividad en distintos círculos. Incluso se menciona el nombre de Edmundo Castillo, se menciona el nombre de José Adán Guerra, se mencionan también de allegados al partido de gobierno que serían candidatos a ocupar cargos como magistrados a la Corte Suprema de Justicia, magistrados al poder electoral. Vos decías en un artículo reciente que el poder electoral atraviesa una crisis estructural que se han pospuesto reformas, pero además hay problemas internos de la partidización del Consejo. ¿Será esto parte de la agenda? ¿Necesita el gobierno acaso relegitimar o legitimar a ese Consejo Supremo Electoral o ya no tiene necesidad de eso? Varias cosas, Carlos. Yo decía legitimar lo actuado, por un lado, y eso incluye el poder electoral y las elecciones, pero también busca, la reforma busca asegurarse, como decía Cairo y en eso coincido, que elecciones de estos funcionarios de poderes del Estado que son clave en la institucionalidad del país estén en condiciones mejores el gobierno como para poder negociar. Una reforma constitucional le va a permitir hasta disminuir si quiere los números de funcionarios en estas instituciones, ya se habla incluso de esa posibilidad y eso cierra las brechas y cierra la posibilidad incluso de una oposición de cara a la repartición, ¿verdad? Porque entre más se disminuyan los nombres de las personas pues va a haber como más fuerza, más fogueo en el tema de querer negociar eso. Yo creo que se quiere legitimar eso y más. Muchas de las actuaciones del poder electoral, cuidado, van a ser reforzadas en una reforma al artículo que refiere a las atribuciones del poder electoral precisamente para asegurarse incluso la existencia de esa partidarización que hay a lo interno de este poder del Estado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con qué tipo de pasos podría dar esta reforma para institucionalizar o legitimar lo que el gobierno ha venido construyendo como su propio modelo político, eso que llaman la alianza con los empresarios y los sindicatos o el modelo de consenso que en algún momento incluso ya ha sido sugerido directamente por el comandante Ortega.